Contame del video. Bueno, es un videoclip que es el primer oficial. Estamos muy contentos porque fue un lindo trabajo. Lo hicimos en unas cabañas que se llaman Campos Rojos, en Desbío Orijón están. Y bueno, nos tomamos una tarde bastante fría, nos tocó. Ahí estamos viendo algo, ¿no? Sí, y... Y la verdad que la pasamos muy bien. Ah, se nota que hace un frío increíble, ¿eh? Sí, pero ¿tenía que ver con la canción o no? Nos tocó justo el día y quedó bastante bien con la idea del video y de la canción. Y pudimos hacer tomas del lugar, que está muy bueno. ¿Quién realizó el video? Not Moma se llama, una productora acá Santa Fe, que generalmente trabajo con ellos, así que estamos muy contentos y bueno, creo que pudimos contar un poco lo que dice la canción. ¿Qué canción es? ¿Cómo es el título? Confusión Natural se llama. Ah, justo para mí, mirá. Ya que bueno, estabas medio... Sí, habla, habla. No, bueno, vengo, vengo, estoy un poco confundido. Bien. Tal vez te podamos solucionar algo. Sí, a ver, vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar un poquito el audio, podemos escuchar un poquito el audio y verlo también. Está en función a la letra, María. Sí, quiero prestar, por eso, quiero prestar atención a este videoclip, Confusión Natural de Gonza Villarino, primer videoclip oficial de la banda. Mirá, a ver. Quizás el tren ya pasó por mi estación, Y yo me quedé sentado en un rincón. Quizás porque la vista se me nubló al momento de la acción. ¿Y por qué el sol se apagó, y el viento no me sopló? ¿Y por qué el fuego no me quemó, y el mar no me mojó? Quizás porque... Mi tren paró, y yo me subí al vagón. Quizás porque la vista no me falló al momento de la acción. Quizás porque el sol se apagó, y el viento me sopló, y el viento me sopló. ¿Y por qué el fuego me quemó, y el mar me mojó? Quizás porque... Quizás porque... Quizás porque... ¿Sabes por qué? ¿Y por qué los pájaros me cantan una canción de adiós? Quizás porque... Quizás porque él piensa... Quizás porque... Gracias.